Que nos vamos por la calle Febrero. Yo lo que vea, me lo callo hasta que suba telón. Comparsa de barbate. Es lo que está ocurriendo ahora mismo. Comparsa de barbate que se presenta jugando a la comba que me gustaba ese juego nata. Esa comba que se jugaba en los patios de los colegios y al elástico, que también es otro clásico de nuestros juegos infantiles. Un, dos, tres, y... Y dice que esta bandilla es muy callejera. Y que bien lo pasamos, usted no viera. Aquí donde la grisa es lo primero, son todos bienvenidos a la calle Febrero. ¡Calle Febrero! En esa calle todos tienen cabida. Si vienes una calle desconocida, haremos que te sienta como en tu casa. Dame la mano, ven, es tu comparsa. ¡Es tu comparsa! Lo mejor de la calle son los amigos, cantamos y jugamos, nos divertimos. Aquí donde la lluvia te va a salir, aquí donde la lluvia te va a salir. Y el tiempo en la marca, un poco y un patín. Las casas son de ladrillo colorado, y peor pelotas son los machacrados. Las cadenas se echan en pasacal, y el jugo favorito, los carnavales. ¡Calle Febrero! ¡Calle Febrero! ¡Calle Febrero! ¡Calle Febrero! Llega de la caleta, hacha barbate, hacha barbate. Lo mejor de la calle son los amigos, cantamos y jugamos, nos divertimos. Aquí donde la lluvia te va a salir, y el tiempo le marca un poco y un patín. Las noches son de ladrillo colorado, y peor pelotas son los machacrados. Las cadenas se echan en pasacal, y el jugo favorito, los carnavales. En mi calle la risa es lo primero, sea todo bienvenido a Calle Febrero. Presentación de la comparsa Calle Febrero, esta comparsa de barbate, en donde estos niños representan con esa indumentaria más propia casi ya del siglo pasado, esos juegos callejeros en una calle, que en este caso tiene que estar en barbate, porque nada, no la conozco. Pero es una calle carnavalera, donde hay tangos, hay chigotas, hay pasodobles, hay cuplé, y donde ellos además también tienen esos ladrillitos colorados del Gran Teatro Falla. Y una calle además que va desde La Caleta hasta Barbate, un largo recorrido, porque hay que recordar que Barbate nos ha traído a Cádiz grandes agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Y ya vamos a escuchar la interpretación del primer paso doble. ¡Vamos a escuchar la interpretación del Carnaval de Cádiz! ¡Vamos a escuchar la interpretación del Carnaval de Cádiz! ¡Vamos a escuchar la interpretación del Carnaval de Cádiz! Nos vamos a casa señora, te queda un cuarto de hora Cuidado que hay mosquitos, no está tan rapidito Hay que ver que está sudando Cuando salgo a pasear y me suelto de mamá Mientras que salgo corriendo, mi cuerpo va descubriendo el olor de libertad Me tengo que pelear, por perder o por ganar Así es como se descubre la verdadera mitad No debemos de estar, tanto niños como niñas Que somos todos los, si nos permiten, yo sola aprendé Que si me caigo, después me levantaré Porque la escuela que mejor enseña, es mi propia calle Así que escucha bien, se está tranquilo tú Mientras tu niño ve, toda la tarde en Youtube Que hay una cosa que debes saber Que no hay nada peligroso, un niño en tu cuarto solo Navegando el internet Primer paso doble de esta calle Febrero Una calle que hemos descubierto, bueno Natanael ha descubierto Que es la calle de la Oliva, de Barbate Y mira Natanael, renombrada Renombrada, yo este primer paso doble se los voy a poner a mis hijos Porque ellos se enfadan conmigo porque yo no les dejo el móvil Ni les dejo ver Youtube Y yo soy una madre malaje Porque todos sus amigos sí y yo no Pues mira, les voy a poner yo el primer paso doble Que justamente criticaban eso, los peligros de internet para los menores Escuchamos el segundo de los paso dobles ¡Gracias! 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 Ya clarea la mañana Apenas salió el sol y ya puedo ir subiendo Mientras yo sigo en la cama Y me asomo a la ventana Entonces la puedo ver, valiendo al amanecer Limpiando con su cepillo Y andando un estilillo como casi sin querer Con tan solo una sonrisa Puede barrer la tristeza Porque su delicadeza Siempre le caracteriza El que te mira limpia Porque no está perillando Ni salga mascarazos Y aunque una capa no llena Pero ahora es el superhéroe Con el que me siento salvo El otro día se enfadó Cuando mi nota miró No te has esforzado mucho Cuéntame que yo te escucho día con preocupación Tienes que esforzarte más Mañana te alegrará Y si algo te hace falta Aquí tienes a papá Pero tienes que estudiar Si no el día de mañana Como yo tucca Tu que me haces Tu que me haces La perdona más Tu que mi madre Siempre la haces sonrisa Y que a la abuela le haces Que sienta Orgullo de madre No se si estudiaré No se mi vocación Pero no olvidaré Cuando yo sea mayor La cosa que tu me ha hecho aprender Siempre voy a tener claro Que eres el mayor ejemplo Que jamás pude tener Segundo paso doble Y a esa herencia Que muchas veces se deja Y sobre todo A esa referente Que son siempre los padres Los abuelos En este caso De estos niños Herencia Padres y madres Padres y abuelos Tíos que hoy Le están aplaudiendo Que aquí están En el Gran Teatro Falla A las 3 y 17 minutos de la tarde De este 20 de enero Por 20 y febrero Nata por cierto Que te han bailado No se si se han sido las fechas No se Pero yo me lo estoy pasando En grande Yo estoy disfrutando Y yo y todo Lo espero que todo el mundo en casa Y recordar que cuando termine Esta agrupación Conoceremos el fallo Y el pase a la final De infantil Por favor Conéctenos Que vamos a ser Junto con otro medio de comunicación Que si se encuentra aquí Nuestros amigos De la cadena SER Que también está llevando Este año La cantera Aunque si recordamos Que nosotros siempre Hemos estado con la cantera Durante nuestra vida Y vamos a estar en directo Y los cumple La tanda de cumple Ahí A veces imagino A veces imagino A veces imagino Ser un gran influencia Un youtuber famoso Más famoso Y vamos a estar en directo 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 A veces Los extracolares Porque las tienen que tener Pero papás Por favor No vamos a llenar la agenda De tantas cosas Y nos quedamos con el popurrí De calle Febrero Para cerrar su repertorio Que lo teo Es el grupo de WhatsApp De los padres Y de profesores De extracolares No te digo nada Un, dos, tres A la vida Ojalá pueda A la escuela Aunque no sé bien Mi madre Como siempre Me despierta Me conoce bien La sabanita gorda De franela Fuerte agarraré Mamá Un poco más de tiempo Que me voy a resfriar Por más pena que doy ¡Dos, pana! Una mochila colgada A la espalda Me hizo aparecer Un pegado Que suena Y en medio Que me quitaré Dos bocadillos Demos pa' recreo Uno venderé ¡Jajé! Demos rinceso Por última hora Todo saldrá bien Total El cole es importante Pues eso Dice mi mamá Y yo quiero calle ya La gracia hay que dar Por el plato Por el plato Y la mesa Por papá Y por mamá Que tanto se esfuerza Piensa que hay muchos niños Viviendo en la pobreza Que con buenas maneras Encuentra la riqueza Por hacer la tarea Y nunca se es enfadado Aprendiendo se crece Con tu venta a tu lado Piensa que al terminar Siempre tiene regalo Nuestra querida calle Salgo por la puerta Salgo por la puerta De mi casa Que ya ni me veo Los vecinos pasar Que mi amigo Madrizo a las cuatro En la puerta En su casa Tenía que estar El coño La coma Y el balón Por si viene la niña Los niños Damos un juego Poder jugar todos Discusión Ahora nos falta uno Que sea cordero Y la compa Quiere sujetar Son peleas De niños Queremos que cuando sea grande No nos va a ser más Te espero que sea por la edad Lo importante es que estamos Los juntos Eso de los juegos Vamos a enseñar Para ser sencillo Hay que practicar Cuantas más horas Mejor serás El tiempo invertido Bien te servirá Un juego divertido Hoy te vamos a mostrar Ya preparado para el salto Me decido a saltar al salto Un, dos, tres No lo entendiste Lo repetiré Ya preparado para el salto Me decido a saltar al salto Ya preparado para el salto Me decido a saltar al salto Un, dos, tres Un, dos, tres Si eres cosa grande Lo puede hacer Ya preparado para el salto Me decido a saltar al salto Un, dos, tres Hoy no te sale Mañana otra vez Un, dos, tres En mi calle Cuando llega la noche Y la luna se empieza a asomar De pronto me entra una pena De pronto me entra una pena Que me hace llorar Que me hace llorar En mi calle Cuando llega la noche Las ventanas Comienzan a entonar Niño, vente ya pa' arriba Niña, vente ya pa' arriba Niña, vente ya pa' arriba Jamás se convierte en disfraz Y aún despierta Empiezo a soñar Con lo bueno que mañana Me puede pasar En mi calle La alegría descansó A mi calle El silencio llegó La alegría descansó En mi calle Cuando llega la noche Las estrellas Comienzan a mirar Con mucho arte Con gracia y con paz Porque en mi calle La vida es un carnaval Porque en mi calle La vida es un carnaval Porque en mi calle La vida es un carnaval Con ese mismo cariño con que desde niño cantó mi papá Y con ese mismo arte que vino a cantarte también mi mamá Esa pandilla morfa y callejera ha venido a cantar por primera Para darle al carnaval una nueva verdad, una nueva primavera Nos hicimos tan amigos en este camino que es el carnaval Porque el mundo descubrimos que es el mejor sitio para poder jugar Abra la puerta a ese grupo nuevo, a estos chiquititos más navaleros Y si no quieres un café que tú sepa ya que siempre nos veremos En nuestra calle febrero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!